Momentos de terror se vivieron en el periférico ecológico de Puebla, donde esta mañana fueron abandonados siete cuerpos, cinco de ellos decapitados y otro más desmembrado. Fue alrededor de las seis de la mañana de este viernes cuando automovilistas que circulaban sobre la vialidad informaron a las autoridades sobre un automóvil negro donde estaban abandonados los cuerpos, a la altura de la colonia La Guadalupana. Tras el reporte, policías municipales confirmaron la presencia de varias bolsas negras con restos humanos. Algunas extremidades y cabezas quedaron sobre la cinta asfáltica, mientras el resto de los cuerpos estaban al interior del vehículo, todos con un mensaje. El fiscal general del estado informó que el automóvil tenía reporte de robo con fecha del 30 de marzo y traía sobrepuestas unas placas de la Ciudad de México. Primeras investigaciones señalan que dos sujetos dejaron el vehículo en uno de los carriles de la vía, para después darse a la fuga al cruzar la vialidad en otra unidad, donde ya los esperaban sus cómplices. El conjunto de los hallazgos, nosotros lo que visualizamos es que pudiera tratarse, no lo estoy afirmando, porque debemos ser responsables, que sí se trate de al menos no sólo una probable disputa, sino también una acción de dominación de grupo delictivo sobre personas determinadas, con fines probablemente no sólo de dominación, sino también de reclutamiento. La fiscalía recaba información de las cámaras de vigilancia de la zona, mientras el gobernador llamó a atender el problema de inseguridad en varios puntos de la entidad. Si es una preocupación, sin duda la estamos atendiendo y lo vamos a hacer con mucha fuerza. Asumimos, por supuesto, la responsabilidad y la asumimos de frente, en coordinación con los mandos municipales y federales. Hasta el momento, las autoridades trabajan en la identificación de las víctimas. Con uno, Genaro Cepeda.